El evangelio que acabamos de escuchar está tomado del gran discurso de nuestro Señor Jesucristo en el Señor, después de la última cena. Las últimas amonestaciones de nuestro Señor a sus apóstoles, aquellas palabras de la fama y consuelo que brotaron de su corazón divino antes de separarse de aquellos, sus discípulos, sus apóstoles, a quienes Él tanto hablaba. Con la presencia del divino Maestro, ciertamente los apóstoles encontraban en cualquier momento lo que necesitaban, la luz de las dudas, la fuerza y la debilidad, el sostén y peligro, el refrigerio y el dolor. Pero ahora que se digan privados de las alegrías de esta divina y sensible y visible asistencia, este buen Maestro que no deja huérfagos a los suyos, busca que ha llegado el momento adecuado para tranquilizarles y fortalecerles. Y por eso, les promete un consolador, un paráclito, un guía de asistencia y dirección, aunque invisibles, serán totalmente efectivas. Las palabras de hoy a aquel que me ha enviado indican claramente que fue el Padre quien lo envió a este mundo, a realizar la obra de la redención a través de su muerte en la cruz. Y es a Él a quien debe regresar después de haber cumplido la misión por la cual vive. Y va al Padre a través de su muerte, de su resurrección y de su asistencia. Para consolarnos, nuestro Señor les dice a sus apóstoles estas profundas palabras. Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el paráclito. Pero si me voy, os lo envioteo. Es admirable la amabilidad y la condescendencia del Divino Maestro, que viendo entristecidos a sus apóstoles por sus palabras, se acomoda a su debilidad y los consuele, haciéndoles ver que defiende a Él mismo, el Divino Maestro, nuestro Señor, sus propios intereses, los intereses de sus apóstoles, de sus discípulos, de sus hijos muy queridos. Y les explica que su partida les será favorable y, por lo tanto, ella es conveniente e incluso necesaria. Sí, mi partida, diría el Señor, es realmente ventajosa para ustedes, porque está decretado por el Consejo Divino, que sólo después de mi muerte, de mi resurrección y de mi ascensión, y sólo con los méritos de mi sacrificio, el Santo Espíritu descenderá sobre nosotros, para iluminaros, consolarnos, fortaleceros y guiaros en todo. Jesús, que pronunciaba estas palabras en las vísperas de su pasión, no se limita a mostrarnos la venida del Espíritu Santo como la consolación de sus apóstoles, de sus fieles. Al mismo tiempo, nos la presenta como de mí, para aquellos que desconocen a nuestro Señor Jesucristo, como el Cristo, el Mesías, el Salvador. Él dice, y cuando venga Él en el paráclito, o vencerá al mundo, en orden al pecado, en orden a la justicia, y en orden al juicio. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que vengo de citar, son tan misteriosas como terribles. Cuando viniera el Espíritu Santo, dice el Salvador, convencerá al mundo en lo que se refiere al pecado. ¿Por qué? Porque los hombres no han creído en nuestro Señor. ¿Cuánta no será de efecto la responsabilidad de aquellos que, habiendo sido testigo de las maravillas obradas por el Redentor, me dieron fe a sus palabras y a sus obras? Jerusalén oirá decir que el Espíritu Santo ha descendido sobre los discípulos de Jesús, y permanecerá tan indiferente como estuvo a los religios que le desengaban su Mesías. La venida del Espíritu Santo será como el preludio de la ruina de esta ciudad de Israel. Nuestro Señor añade que el paráclito convencerá al mundo con respecto a la justicia, porque dice que voy al Padre y que vosotros no me veréis más. Los apóstoles de aquellos que creyeron en su palabra serían santos y justos por la fe. Ellos creyeron en aquel que había ido al Padre, en aquel que no vieron ya en este mundo. En cambio, al contrario, Jerusalén no guardará recuerdos del Señor, sino para blasfemarlo. La justicia, la santidad, la fe de aquellos que creyeron, será su condenación, y el Espíritu Santo les abandonará a su suerte. Y en tercer lugar, el Señor dice, el paráclito convencerá al mundo en lo que se refiere al juicio. Porque el príncipe de este mundo ya está juzgado. Aquellos que no siguen a Jesucristo tienen, sin embargo, un jefe al que sigue. Este jefe, lo sabemos bien, es el demonio. Y así pues, el juicio del demonio está ya pronunciado. El Espíritu Santo advierte, pues a los discípulos del mundo, que su príncipe está para siempre, sepultado en la reprobación. Que ellos perfeccionen, porque añade San Agustín, el orgullo del hombre se engañaría al esperar el perdón que medite con frecuencia los castigos que sufren los ángeles soberbos. Así pues, nosotros, queridos hermanos, que hemos creído en el Señor, hemos de celebrar y agradecer al Señor por todos los beneficios que Él ha hecho en nuestras almas. Por ello, el introito de la Santa Misa del día de hoy señala, cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas el Señor. Ha manifestado su justicia ante las naciones. ¿A qué maravillas se refiere el introito de la Misa sacada de los años de la Sagrada Escritura? Evidentemente, y en primer lugar, a la obra de la redención. Porque por su muerte, en la cruz, nuestro Señor Jesucristo nos mereció la justificación. Y esa justificación se nos aplica a nosotros, en nuestros días, en virtud del invento de nuestro Señor Jesucristo, de los sacramentos. Podemos decir en el día de hoy, que hemos de agradecer al Señor esas maravillas que ha creado, que son los sacramentos con los cuales nosotros podemos aplicarnos en el tiempo y en el espacio, los méritos ganados por nuestro Señor Jesucristo en el cabalzo. Y evidentemente, también, esas maravillas consisten en que, en virtud de esa obra redentora, el Señor constituyó un pueblo, con una fe, un bautismo, un solo Señor. Una fe, he dicho. Pero no basta creer, queridos hermanos, es necesario también que nos santifiquemos. Es decir, nos hagamos conformes a la santidad de Dios. Y para él, es necesario que la gracia, que ya hemos dicho ya, es fruto de la redención, descienda a nosotros, se incorpore a nosotros, para que llegando a ser los miembros vivos de nuestro divino Jefe, nuestro Señor Jesucristo, podamos ser coherederos de su vida. Así pues, por medio de los sacramentos, Jesús obrará de nosotros esta maravilla de la justificación, aplicándonos los méritos de su encarnación y de su sacrificio, por los medios que Él ha decretado en su poder y en su sabiduría. Pidamos, queridos hermanos, a nuestro Señor, que nos dé comprensión de sus divinas palabras, que a veces parecen misteriosas. Demos gracias a nuestro Señor por la promesa y el don que Él nos hizo del Espíritu Santo. Pidámosle, se digne descender en nosotros y colmarnos de sus clases. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.